Alberto Porras Ángeles, ciudadano de Tezontepec del Dama, pide justicia luego de que tres hermanos del alcalde Pedro Porras Pérez lo golpearan brutalmente. Salió de su trabajo y se dirigió al municipio de Tezontepec, de donde es originario y donde pasaría por su hija, quienes fueron sorprendidos por hermanos del alcalde que al propinarle una golpiza lo dejaron con lesiones serias. Pasaría por su hija en Avenida Reforma y en Calle Insurgentes una unidad le cerró el paso de donde descendieron los tres hermanos del alcalde Pedro Porras Pérez, todos ellos en estado de ebriedad. El señor pues casi me agarraba por atrás y los otros dándome por enfrente, pero el que más me daba era el dueño de la casa, que según yo fui a tocarle sus aguas y que pues según que por eso me habían ido golpeando, esas fueron sus versiones, ahora yo quiero saber que me lo aclaren ante el Ministerio Público, pues no se vale, entonces mi niña corre, corre hacia la farmacia, le pide ayuda a una señora y le dice, es que yo no te puedo ayudar. A pesar del arribo de elementos policíacos, estos permitieron que continuaran las agresiones frente a una multitud. Minutos después, uno de los agresores fue llevado a la delegación, pero parecía que las autoridades buscaban culpar al afectado defendiendo a los agresores. Llegan los policías y siguen los golpes, siguen los golpes, no había pues nadie que me defendiera todavía, a pesar de que había mucha gente ahí, pero como son hermanos del presidente, pues ya nos vamos a meter en problemas y todas las cosas, pues no, no, nadie hizo nada por ahí. Ya llegaron las policías, los separaron tantito, hasta que llegaron seis patrullas con doce policías para que lo sometieron a uno. Ya llegó el tío de mi esposa y el tío de mi niña, pues fue el que me apoyó un poquito más. Alberto Porras Ángeles es operador de la ambulancia del Hospital Integral Cinta Larga, que fue burlado por las autoridades de Tazontepec al rendir su declaración, pues mientras se levantaba el reporte, fue oportunidad para que sacaran de la delegación a los agresores y dejarlos en libertad. Y tras esto, Alberto no dejará que se quede impune la situación. Director de la Escuela Primaria de Alchichilco, Pascasio Porras Pérez. Aquileo Porras Pérez es maestro, secretario general de la Zona 177 de Tenango, de Santepec de Ángeles. Y J. Isabel Porras Pérez, intendente de la Escuela Primaria de San Isidro del Tango, de Santepec de Ángeles. Jaime Cepeda, Nextianet.